Hola, bienvenidos a cocina con Budi. Hoy vamos a hacer palometa con tomate. A continuación vemos los ingredientes que vamos a utilizar, los cuales también podréis ver al final del vídeo y en la descripción de él. Necesitamos una cucharada de orégano, una guindilla, dos dientes de ajo, una hoja de laurel, dos cucharaditas de azúcar, pimienta negra recién molida, aceite de oliva virgen extra, sal, una cucharadita de pimentón dulce de la vera y un vasito pequeñito de vino blanco. 400 gramos de tomate triturado, una cebolla roja picada y los cuatro lomos de una palometa. Estos cuatro lomos limpios pesan 500 gramos. Y con todos los ingredientes pasamos a preparar nuestra receta. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra sartén y nuestro aceite para que caliente. Unas cuatro cucharadas. Echamos nuestro ajitos. Le damos unas vueltecitas y detenemos 30 segundos. En los 30 segundos incorporamos la cebollita. La dejaremos pochando unos 10 minutos. A fuego medio para que se poche bien. Y echamos un poquito de sal. La sal lo que hace es que sude nuestra cebolla y se poche mejor. Cinco minutos pochando es el momento de incorporar la guindilla. Y un poco de pimienta negra recién molida. Removemos todo el conjunto y detenemos otros cinco minutos más. Vamos a echar nuestra hojita de laurel. Y nuestro orégano. Movemos un poquito. Dejamos 30 segundos que el orégano se esfría un poquito. Incorporamos nuestra cucharadita de pimentón. Lo movemos bien para que no se nos queme el pimentón. E incorporamos nuestro vino blanco. El cual vamos a tener aquí como unos 4 o 5 minutos hasta que reduzca. Casi, casi, casi que desaparezca. Ya ha reducido casi todo el vino, como se podrá comprobar. Y lo que hacemos es echar nuestro tomate triturado. Ahora lo vamos a tener alrededor de unos 15 minutos a fuego lento para que nuestro tomate se nos fría. Vamos a incorporar también nuestro azúcar, que lo que vamos a hacer es corregir la acidez del tomate. Y ahora 15 minutos a fuego medio-bajo. Mientras se nos hace nuestro tomate, lo que vamos a hacer es salar un poquito la palometa. La cual hemos partido los lomos en dos cachos. Hemos traído nuestro tomate 15 minutos, el cual a la mitad de la cocción le hemos corregido el puntito de sal. Y ahora es el momento de introducir nuestra palometa. Lo vamos a tener 5 minutos nada más cociendo la palometa. La vamos a poner toda y la vamos a colocar bien para que todos los cachos estén dentro. Ahí la tenemos. La tapamos y 5 minutitos a fuego medio. Ya han transcurrido nuestros 5 minutos. Cogemos y lo reservamos. Y ahora es el momento de servir nuestra palometa. Y aquí tenemos nuestra palometa terminada. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, me gustaría que me dierais un like y me dejarais algún comentario, el cual me animaría a seguir subiendo vídeos. Si no os ha gustado, pues me dejáis un dislike. También os recuerdo que aquí a la derecha os podéis suscribir y activar la campanita para que os notifique cada vez que subo la receta. Pues nada. Me despido de vosotros. Hasta los próximos vídeos y nos vemos en las cocinas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!